Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo crear una cuenta local en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con más información, incluso con vídeos relacionados. Bien, ¿qué es esto de una cuenta local en Windows 11? Pues básicamente cuando tú creas una cuenta local, pues exclusivamente todo lo que hagas en ese inicio de sesión queda a nivel local en el PC. Es decir, todo lo que estás haciendo no te lo vas a poder llevar a otro ordenador, a otro portátil, sino simplemente todo lo que hagas con esa cuenta de usuario queda a nivel local en ese PC. Para crearla en Windows 11 lo que tendremos que hacer es usar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R y se abrirá el siguiente programa, Ejecutar. Vale, pues aquí tenemos que escribir el nombre del programa que queremos abrir, en este caso NetPLWiz. No os preocupéis que en la descripción de este vídeo os lo dejaré todo escrito y en el enlace que voy a hacer hablando de este artículo. Es muy fácil. Una vez que pongamos este comando lo tenemos que abrir dándole a aceptar y se abrirá pues esta ventana. Estas son las cuentas de usuario. Esta es mi cuenta de administrador que evidentemente no la puedo eliminar porque es la cuenta que uso para iniciar Windows, pero puedo agregar unas nuevas cuentas de usuario. Para ello le tengo que dar aquí a Agregar. Se verá esta pantalla y aquí pues podremos hacer lo siguiente. Podremos crear una nueva cuenta de usuario con una dirección de correo que con esto podremos crear una cuenta de usuario de toda la vida con la cual podamos llevarla a otro PC para iniciar sesión, etc. Pero lo que queremos es crear una cuenta de usuario local y para ello le tendremos que dar aquí, donde pone Iniciar sesión sin una cuenta de Microsoft y pone No recomendado. Bueno, básicamente porque todo lo que hagamos se quedará a nivel local. Le damos aquí y ahora pues eso, nos dicen las diferencias entre cuenta de Microsoft y cuenta local. Con la cuenta de Microsoft pues podremos descargar aplicaciones de la tienda de Windows, tener automáticamente contenido en línea, sincronizar la configuración en línea y con la cuenta local pues nos dice tienes que crear una cuenta, un nombre de usuario para cada equipo que uses. Necesitas una cuenta de Microsoft para descargar aplicaciones, puedes crearla más tarde. Y no se sincronizará porque está todo a nivel local. Entonces le damos aquí a cuenta local y aquí pues ya ponemos el nombre que queramos. ¿Vale? Incluso podemos obviar las contraseñas. Si queremos ponemos la contraseña o no. Le damos después a siguiente y aquí pues estaría nuestra cuenta local. Y ya está. ¿Qué queremos eliminarla? Pues siempre podremos coger y darle aquí para eliminarla. Y listo. Aquí en quitar. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!